Bueno, tengo aquí a la primera víctima del día. Aquí vamos a jugar un beer pong. Tengo a Joseph. Así que... Joseph. Tocó. Así que, bueno, ¿quién empieza? Dale, Zumba tú, Zumba tú. Zumba. Dale. Te voy a ganar como quieras. Mira, mira, mira el codo. Ya estoy haciendo trampa, tú dices. ¡Ah, ya! Así es fácil. Mira el codo, taca. Mira. Bustero. Mira, cuéntame, estamos aquí la semana de premios, lo nuestro. Yes, sir. ¿Vas para los premios? Fui para los premios, mañana con Diez Mediante. Llevo como dos semanas por acá en Berlazo. Ya. Corta eso. Así que seguramente nos vemos en los premios. Sí, es cool de una, en verdad va a estar excelente, va a estar bueno. El sábado tengo party en... Espera, ¿cómo es? Ah, sí, Zumba. ¿Tienes party con así? ¿Es tuyo? ¿Es party tuyo solo o qué? Eh, eh, eh. Lunaillo. Uh, duro. Una coge la otra, pa. Sí, lava el sabor. Después hice una vulgaridad ahí. Sí, no, tú sabes. Ay, María Puñeta. Pero quédate ahí, después nos las tiran. Mira, entonces, escuché ese temita que tienes con Kevin Roldán, cliqueamos. Que, de hecho, de hecho, vi que le hiciste una bromita a Kevin Roldán. Lo de Amazon. Lo de Amazon. Que, como que, ¿cómo te surgió esa idea? Estaba jodiendo. Para joder, para joder, literal, al pana. La fue jodiendo como que yo puse el, lo que iba a escribir en Google, en Google Translate. Para que no se entendieran. Ajá, para que se escuchara como que era robot. Ajá. Y además. Ay, yo estoy muy dura. ¿Quién me iba a dar pela? Tú sí, sé que no juegas hace tres años. Es que tengo buena puntería. Con AXO también cogió pela. Vamos a ver. Qué hostio. Vamos a ver. Y entonces, ajá. Pues, nada, fue una pichadera, en verdad. Como que yo le puse que había comprado como cinco o seis max, qué sé yo. Ganaron como doce mil pesos. Me da risa la, la, la... Ya, mamá, él me... ¿Cómo él reaccionó? Él le pregunta a la novia, es... Mi amor, ¿tú pediste? Y ella como que no. Y él... Estoy muy dura. Y no se supone que son dos. Cuando uno la mete, no se supone que son dos. ¿Qué tires de nuevo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pásame ahí eso. No hay problema. Vas a perder rapidito. Acusi. A ver, pásame así. En verdad, yo no juego hace tiempo tampoco. No, sí, sí, pon las excusas que tú quieras ahora. Yo fronteé con codón en Instagram. En iMessage, iMessage. Estos son los jueguitos de iMessage. ¿Pero viste el codo? ¿Aquí? Dale, eso me va. Mira, entonces tú... ¿Cómo tú eres en el estudio? Cuando vas a crear o cuando ya vas a tirar, ¿verdad? A grabar una canción. ¿Qué te gusta hacer? Yo me dejo llevar por la pista. Se me corre la pista. El mood del vibe de la pista. Y es que decido qué hacer, lo que escribir, lo que montar. ¿Por qué línea irme? ¿Me entiendes? No llego al estudio pensando que Cusi me va a ganar en esta mierda. Exacto. Llegas al estudio relax. No con el perón que te estoy dando aquí. Me estoy dejando ganar porque es la host del programa. Exacto. Sí, por eso, por eso. Gracias. Oye, algo que me está gustando que estás haciendo es que estás subiendo previews de canciones todos los días. Todos los días. Esa es una consistencia heavy. Estás haciendo lives y tal y como que me pongo a hacer lives, hablar con la gente y todo el mundo está activo con las canciones. Y dije como que, que se joda, voy a subirle estos previews mejor porque los sigo haciendo lives, pero los subo también. En vez del fin del día, a mí me da igual como que la música es para... Es música y yo me imagino como que, ah, pues si tal preview se movió bien, cabrón, pues... Correcto. Oye, aparte, la música es para... La gente no es para mí, ¿me entiendes? Como que... Me gustó uno que subiste hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, Follamigos. ¿Follamigos, te gustó? Esa está bien cabrón. Me encanta esa canción. Esa la hice el otro día. Esa la hice el... Vamos a hacer cuatro días. ¿Tú mismo escribe? Sí. Duro. Y también compongo con gente, no me molesta con escribir con gente. Claro. No tengo ese orgullo de que... Yo hago todo, yo soy la bestia, yo me escribo, hago mis canciones. Sí, sí. Yo me produzco mis canciones. Cabrón. Tú no puedes hacer todo solo, es imposible. Claro, no. Y también... No, 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 no puedes hacer todo solo. Tú tienes que tener un equipo de trabajo, es que... Claro. Pero sí me encanta escribir, a mí me gusta escribir mucho solo. Como que... Pienso lo que quiera pensar, ¿me entiendes? No tengo a nadie ahí. ¿Cuál es el mejor mood para ti, como para escribir? ¿Qué haces? ¿Fuma? No. Puedo fumar para trabajar. No me gusta. ¿Se te van los pensamientos? Es que pienso todo demasiado y como que a mí me gusta hablar, a mí me gusta ser sociable. Y si no me pongo en la mente, me encierro en mi cabeza bien cabrón. ¿Y si te pones bien lento? Sí, no, y como estamos hablando ahorita, como que una perciera cabrona, estaré diciendo esto bien, estaré diciendo esto mal, estará culo esta barra, como que no sé, no me gusta. Este, también, yo como que te he visto por... ¡Ih, ha salido y todo! Pues deberías tomártelo. ¿Tú dices? Seguro. ¿Qué dice el público? ¿Me lo tomo? Trulli, trulli, trulli. Trulli, trulli. Vamos a ver. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Está muerto herido. Exacto. ¿Dunca habías escuchado eso? He escuchado, eh... a falta de pan, galleta. Algo así, es el mismo significado. Está close. También te he visto, o sea, hace un tiempo, ¿verdad? Pues ya tú llevas algún tiempo en la música, ¿cómo cuánto ya llevas en la música? Más de los 16. Ya. Tengo 21. Ok. Sí, y te sigo desde hace par y he visto que... Claro. No, venga, ahora con que me lo tengo que tomar. No, que carajo. No, no, no. Yo soy, yo soy, yo soy fino con este... Yo soy, yo corro por la línea en los juegos, baby, yo no hago trampa. Sí, eso es lo que dice. Pero en verdad, sí, como que subiendo música de un cojones, hay un montón de canciones ahí que estén en la madre, cabronas, en verdad. Y obviamente, pues, no sigue creando y creando y creando y creando y creando. Estamos terminando el EP. So, no todas las canciones van a ir para el EP, so. Claro. Pero igual quiero que todo el mundo las escuche, so. Y, ¿para cuándo vas a tener el EP? Antes de verano. ¿Vas a hacer un release party? Claro. ¿Me vas a invitar? Voy a pensarlo. Tienes que tener un billboard, un billboard para darte otra vela. Eso no hay que hablarlo, ¿qué pasa? Nadie vas tú, dale, zumba. Yo estaba ready. Diablo. Zúmbate, zúmbate. Y en ese EP, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de música? ¿Full reggaetón? ¿Cuál va a ser la vuelta? El disco se llama 2028. ¿2028? ¿Porque tú sientes que estás en el 2028? Mi música es del 2028. Los flows, las melodías. ¿Por qué exactamente del 2028? La pista, todos los flows. Porque no... No quiero hacer, no quiero hacer... No me interesa hacer lo que ya está sonando. A mí me encanta el reggaetón. Tú sabes. Pero todas mis canciones de reggaetón tienen algo distinto igual. No va a ser más que lo mismo. ¡Diablo! ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Me lo tomo? En verdad que sí. En verdad que sí. Y ahora es un trizalio, qué cojones. Pero entero, ¿por qué se lo voy a ver? Vamos, me voy a dejarlo por aquí. Pues ajá, como que siempre buscando algo. ¡Diablo! O sea, fue un tiro malísimo. Siempre buscando flows distintos, ¿me entiendes? Y nuevos. Y eso es lo que te digo, como bueno, sigue creando y creando y creando. Y no todo va a salir para el disco, ¿me entiendes? Claro. Pero, como tú estabas diciendo, como que uno sube previews y si a alguien le… Sí, sí, estos son los que le cortan, pues estos son los que… Pues amigos, ¿me entiendes? Porque amigos, ¿te gustó boom? Y a más gente le sigue gustando igual, pues… En verdad ese tema está duro. Me encanta. Como que si no han escuchado ese tema, yo digo que deben ir a tu TikTok. Me encanta. Y escucharlo. Me encanta. Y escucharlo. Dejo que la gente gane, dejo que la gente se disfrute de los juegos. Yo no soy… Competitivo. Competitivo en estos tipos de juegos. Yo soy competitivo en música. Literal, real. Como que cuando yo iba a correr las carreras del PAO, en la high school, hice esa mierda. ¿No eras competitivo? Yo siempre… Me daba igual, como que siempre llegaba número uno, número dos, número tres, pero me daba… ¡Diablo! Siempre llegaba bien, como número uno, número dos, número tres, pero no era como que… Me daba igual. Sí, no era tu fuerte. No es que no era… Bueno, para mí fuerte… Está bien. Uno, dos, tres. Está bien. Pero me daba igual. Cacho, vete pa'l carajo. Estás bien flow, ¿no? Estoy bien mierda. Oye, y también Perciá logró cosas súper grandes. Todos los días sigo logrando cosas más grandes. Primero se pegó el… La primera que mete. La primera que realmente se puede decir, la metió. Tú sabes. Yo veo tres vasos vacíos. Sí. Porque te las he dejado pasar. Voy otra, ¿verdad? Para medir. Sí, sí, sí. Island. Zumba. Tremendo. Este, pues sí. Es que es bien tramposo, este es para nada. Es que voy ganando. No. No. Ah, ¿viste? Ahora las voy a meter todas corridas porque ya se te acabó el break. Mira, entonces… Estamos hablando así, lo de Perciá. Perciá está al garo, como que sigue creciendo. El remix fue el que arrancó primero, obviamente. Y ahora el original hace más streams que el remix. ¿Que sí? Sí. Qué loquera. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Yo no sé qué carajo. Es verdad. No, sinceramente como que nunca… Hay canciones que tú dices como que ese va a ser un hit. No hay break. Y no pasa nada. Hay canciones que tú dices como que… Vamos a sacarle ya. Y pasan cosas extraordinarias. ¿Esa canción fue como que vamos a sacarle ya? Perciá, el original sale en noviembre. Y en diciembre estamos hablando como que vamos a sacarle en enero. Ya. Vamos a hacerle remix a Perciá. Se joda. Y así fue, como que fue súper rápido. Como que el video, canción… Toda jodiendo a sacarlo. Eso no tomó ni dos semanas. O sea, que no fue como con un súper plank, ¿me entiendes? Y eso es lo más extraordinario, como que la gente… Y la gente, actually, canta ese tema a tu boca, gritado. Eso no se canta, se grita. Sí, no, yo digo que ese es mi gasolina de Yankee. Como que siempre voy a cantarlo. Claro. Las melodías. Y ya necesito bolas. Toma. ¿Y qué es lo próximo que vas a estar haciendo? Tienes eso con Dunay en Oasis, pero en cuestión de música que… El remix de Cliqueamos. ¿Con quién? Este… Nacho, dime, mira, estamos aquí en Miami, semana premio en lo nuestro. Estás con Kuzin. ¿Qué más? ¿Qué más tú quieres? Este… No lo pises tanto, dale, dilo. A ver si… Es más, para acabar este juego. Si la metes y después yo, como que yo no la meto, no me dices. Si la metes, me tienes que decir. Y se acaba esto. Dale. Bueno, ya vas perdiendo. Ya vas… 50, 50, vamos a ver. Ya sabes, ya hiciste un trato. Zumba. Era esa poquís mano. Échate pa' atrás. Échate pa' atrás. A mí también esa. Vamos, cabrona. Tengo dos tres más. Dale, zumba de otra. No, no, mira, me molesta, este… Son… Estamos trabajando con dos muchachos, pero ¿cómo la para? Pero si tocó acá. No salió de la mesa. Tromposa. Yo sigo a entrar. Ah, pues ¿con quién? Este… Esa es la nueva, lo próximo. Cliqueamos Remix. Kevin Roldán, Joseph. Y… Chile en la casa también. No puedo decir todavía el nombre, chica. Ah, ya, ya, ya. Pero ya te dije que es Chile. Ya. Chile es uno de los mercados más importantes, en verdad. Mío. Me encanta Chile. Y… Es ridículo. Como te dije, el apoyo en Chile es increíble. Chile es muy importante. Y cliqueamos ahora mismo, está rompiendo bien, cabrón. Full. En Bolivia está número uno, en Costa Rica, en Panamá, número uno. En Colombia también. Sí, sí, que está rompiendo. ¿Y cuándo es que sale Remix? ¿Tienes fecha? Más que viene. Duro. Y después se pasó, cabrón, con Juanca. Uh. Sigue, tienes un par de proyectos ahí. Sí, no. Durísimo. Durísimo. Sigue, mi gente. Tienen que ir a escuchar a Joseph en todas las plataformas. Tienen que estar pendientes al Remix de Cliqueamos con Kevin Roldán y alguien de Chile. Mientras yo sigo aquí dándole una pela. Son bales. Son bales. Siganme en Cusi Oficial. Sigan a Joseph. Mi gente, gracias. A esta acción. Nos vemos. Le gané como quieras. Aunque está terminando. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos empate. Está bien. Focus. When can came. Loan�. Locator.